¿Qué hiciste, Clara? ¿Qué hiciste? Grabaron todo. Te vas a pudrir en la cárcel. Hija. Papá. Hija, tú me amas. Yo te amo. Diles, diles que tuve que hacerlo. Yo escuché todo. Tú mataste a mi hermana. Abusaste a esa chica. No te quiero llorar nada. ¡A ti nunca más! ¡Te jodio! También, Florencia, hija mía. Déjame te odio. ¿Ves? ¿Ves lo que consigues? ¡No! ¿Qué pasa? No tienes nada. Solo evidencias circunstanciales. Los siento, Flores. ¡Nada! ¿Sabes qué? ¡Incrípte! ¡Loreto! ¡No pasa, Loreto! ¡Carajo! Hija. ¿Qué pasó? Mira cómo me tienes por culpa de tu madre. ¡Ve y dile! ¿Qué hiciste? ¡Es tu malentendido! ¡Tu malentendido! ¡Tu malentendido! ¡Todo se va a arreglar! ¡Todo se va a arreglar! ¡Ve y dile a tu madre! ¿Qué pasa? ¡Tení este Loreto! ¿Quién está ahí? ¡Santiago! ¿Qué pasa? ¡Robles! ¿Qué pasó? ¡Robles! ¿Está bien? ¿Seguro? ¡Ajá! 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 ¿Qué me digas? ¿Están bien? ¿Qué pasó? Mi papá admitió que él prostituía a esas chicas y... me mató a Ignacio. ¡Ajá! ¡Clara! ¡Gracias! Esto es muy doloroso, pero... te lo agradezco. No, no, no. La verdad no tiene nada que agradecer. Al contrario. Gracias a ti por no tolerar la mentira. Ahora vamos a tener que aprender a vivir con esta verdad. Sí. Sí vamos a tener que aprender a vivir. Y tal vez sea difícil de creerlo, pero... ahora lo que sigue es tener paz. ¿Ves? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.